Malas noticias. Nos levantamos con el pie izquierdo, decían. Yo no sé cómo alguien puede pensar en con qué pie pisa primero cuando te bajas de la cama. Pues depende del lado de la cama donde estés. Pues sí, o no sé. Sí, no tienes. Antes me bajo de la cama. Desde ayer se empezó a oír la noticia porque daban los números. Están aumentando los casos de coronavirus. Estamos viendo un rebrote, dice Gatell. Y es muy preocupante porque, pues, vemos las cifras y pasamos la meseta según esto. Pero el número que no engaña y que a mí me espanta es el de hospitalizaciones. Que ya dijeron que incluso en la Ciudad de México, que había ido a la baja, aumentó desde la semana pasada. Durango reporta saturación de hospitales. ¿Cuándo se supone que ya habíamos pasado el momento difícil? Preocupante. ¿Verdad? Saturación en las camas y una carencia de asistencia médica tremenda. No hay médicos. Muchos se cayeron en la primera ola enfermos. Desafortunadamente fallecieron algunos. Y hay una gran demanda de servicios médicos. No hay. Y eso complica todavía más la situación. El intubar a un paciente requiere de mucha habilidad, de gran experiencia. Y se puede contar con las camas que tienen este servicio, esta posibilidad. Pero el riesgo es muy alto si no se tiene la experiencia, el conocimiento y el entrenamiento necesario. Esto ha hecho mucho más difícil la asistencia. Además hay que considerar que Durango es un estado muy grande. En la zona de la laguna es donde principalmente se han dado estos brotes. Desafortunadamente, por la irresponsabilidad de la cercanía con Torreón, que sabemos que es un lugar de un amplio margen de producción industrial. Y muchas empresas no pararon. Tal vez no tuvieron los cuidados necesarios y esto hizo mucho más grave la situación. Pero aquí en la ciudad capital también está el problema de rebote. Los municipios tienen uno, dos, cuatro pacientes, pero asisten a la cabecera de su municipio. Aquí no. Aquí se ha congregado una gran parte de la población por los servicios médicos. Pero de nada sirve si no existe el número de médicos suficientes para atender la demanda. Estaban agotados, estaban muy cansados. Precisamente por eso tuvieron que multiplicar sus esfuerzos y sus horarios. Es para asustar, es para preocupar. Y aún así, mucha gente no tiene conciencia y sigue reuniéndose y sigue sin el cubrebocas y sigue haciendo lo que no tiene que hacer. Mira, Dora, la titular de la Dirección de Servicio de Salud de Durango. Se llama Blanca Estela Luna. Dijo, los hospitales de la capital están saturados y el sistema de salud estatal podría colapsar en unos días. Si los ciudadanos mantienen su actual movilidad y siguen relajando las medidas de seguridad. El relajamiento ha provocado un gran número de contagios, lo que incrementa la cifra de infectados que requieren hospitalización. Y dice ella que es el resultado de reuniones familiares y fiestas, que es donde se relaja la protección. Después del 15 de septiembre, empezaron a notar que los números volvían a subir. Pero, ¿qué hacemos si se saturan los hospitales? Ahora, hay un dato importante. La gente no se está muriendo igual que antes. Porque los que se están infectando son jóvenes, pero que sí están terminando en el hospital. Y ahí resulta mucho más grave porque la intubación tiene secuelas importantes. Y además es la fuerza laboral, son los que están arrancando el país. Hay signos tempranos de un repunte, de un rebrote, dice Gatell. Que todavía se puede atenuar y reducir en la medida que se ejecuten los lineamientos de seguridad sanitaria en el trabajo, en el transporte, en la industria turística. No perder de vista lo que está sucediendo en Europa. Porque se podría tener la misma situación. En Europa están vueltos locos. Están cerrando todo otra vez. Y con más rigor que la primera. Ahora, ¿hay multas en algunos lugares para quien no utiliza el cubrebocas? O el que rompe las normas de horarios para que se recluyan en sus casitas. Fíjate que ahí llegó al grado de, como dices, Adela, multa a quien no use el cubrebocas en la calle. Ya no solamente de entrar a un restaurante o entrar al súper o al banco, sino ya en la calle, si no lo usan, ya se están imponiendo medidas más drásticas aún. Ahora, también había un temor en Europa porque decían que un cierre total no iba a resistir la economía. No obstante que ellos pasaron, digamos, en términos económicos, la primera etapa. Y con cierta solvencia ayudaron a mucha gente que de medianas empresas o pequeñas empresas que vieron cerradas sus fábricas o sus compañías. Pero temen que un segundo rebrote no pudieran soportarlo. Aquí el problema es que, bueno, es que también fue muy diferente la manera en cómo se abordó por las razones obvias. Aquí no había dinero y no hubo apoyos directos para la gente, para que nos quedáramos todos los primeros, digamos, meses. Entonces, yo creo que vamos a regresar quizá en un momento dado a lo que vivimos. O sea, a esa situación un poco ambigua, como un limbo pandémico, donde los tianguis se siguen poniendo, pero entonces la gente se confina otra vez, la que puede. Un poco caótico. Suiza es uno de los que hablabas, Alejandro, y dice obligatorio. A partir de ayer, en Suiza es obligatorio el cubrebocas. Ya, como traer zapatos. Como parte del atuendo. Sí. Y vamos a tratar de llevar eso a la práctica, ojalá. La seriedad de la situación, dicen los suizos, impone medidas nacionales. Entonces, la gestión de la pandemia, pues, hay que atacarla. Suiza se vio relativamente poco afectada, dicen, por la pandemia, en la primavera, e impuso restricciones limitadas. Pero durante el verano, las autoridades y los ciudadanos bajaron la guardia. Pero hay que tomar en cuenta que viene el invierno. Invierno. Y entonces, sí, las cosas, dicen, se van a poner muy, muy complicadas. Por lo pronto, la misa de San Judas Tadeo, esa que tenemos aquí a la vuelta, en el templo de San Hipólito. Ah, claro. Y el próximo 28 de octubre, será virtual. Es que lo debieron haber hecho virtual desde hace ocho meses, siete meses. Estuvo virtual, la abrieron hace poquito y la vuelven a cerrar. Pero así debió de haber seguido, Manelic. No sabes tú la cantidad de personas que se congregan desde la calle. Hasta antes de ayer, yo creí que ya caminábamos hacia una normalidad. Yo. Creí que las cosas en realidad estaban no conteniéndose, porque nunca he entendido lo de la meseta. No lo he entendido. Bueno, ya somos dos. Pero sí creía que las cosas no estaban incrementándose, no estaban complicándose hasta el día de ayer. Por lo menos yo, en mi entender, Liliana. Pues que fíjate que precisamente el momento más riesgoso es cuando uno cree que ya todo está normal. Cuando ya crees que puedes salir, cuando crees que puedes comer en un restaurante, cuando puedes hacer actividades como ir a un gimnasio, aunque estén todavía restringidas las participaciones de la gente en cuanto a número de los que pueden estar adentro. Pero en ese momento en el que crees que ya todo está normal, es cuando se relajan todas las medidas de seguridad, cuando se empiezan a hacer bodas, fiestas, todo tipo de festejos. Y es en donde se da el mayor contagio. Y sobre todo entre los jóvenes que ya están con unas ansias de salir, de verse con sus amigos, de tratar de llevar otra vez a hacer su vida normal. Este es el momento más peligroso y es lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Que no, que no nos la creamos. No, estamos normales. Y va a tardar un rato en que se normalice esto. Solo si se... Si se entendió que yo dije normal, nunca, ¿eh? Nunca he pensado que está normal. Solo dije... Parecía. No había gravedad y ya estábamos deteniéndonos. Pero nunca normal, Alejandro. No, yo creo que no. Y se nota en todos lados esto que llaman la nueva normalidad. Yo creo que tendríamos que buscar otro término. Pero bueno, ese no es el punto. Aquí lo que bien decías, Manelí, que es cierto. Yo también noto, y eso solamente, como diríamos en la mexicanísima frase, a ojo de buen cubero, que la mortandad no es tan grave o tan agresiva como estuvo al principio, los primeros meses. El problema aquí es que cuando se saturan los hospitales, entonces sí la mortandad puede crecer porque obviamente habría gente que se quedaría sin cama. Esa fue la apuesta del gobierno al principio. Acuérdense que esa ha sido también la crítica. Sí, pues que no aceptaban gente para que no se saturaran los hospitales, para que hubiera lugar. Y mucha gente terminó muriendo en casa. Pero si además de todo se sobresaturan los, o se saturan más, mejor dicho, los hospitales en el país y en las principales ciudades donde viene el rebrote, pues obviamente ahí sí puede otra vez desatarse una mortandad, quizá incluso peor de la que hemos visto. No necesariamente por que la enfermedad sea más agresiva, porque yo sí creo que han encontrado más o menos un tratamiento no definitivo, pero sí como para ir paleando. Pero ya los que pasan al siguiente nivel de gravedad, ahí sí hay gente que puede pasar al nivel de gravedad y no encontrar cama a dónde llegar o a dónde acudir. Ni medicamentos. Esa es la otra. Pero además, como decía alguien de ustedes, creo que Adelita, son la fuerza laboral. Claro. Nos vuelve a pegar una crisis de esa donde se detengan los jóvenes, donde se detenga esa población que es la que trabaja. Y eso está diciendo el secretario de Hacienda. Lo peor que nos puede pasar ahorita es un rebrote y está empezando un rebrote. Pero fíjate, aquí me da un coraje, aquí sí me da coraje, caray. Porque acuérdate cuando... No, 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 espérate, no te enojes primero. No es para tanto. Cuando le enmendó la plana el presidente al secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda había dicho, señalando al cubrebocas, este es el instrumento por el cual vamos a poder llevar a cabo la recuperación económica. Y al otro día el presidente le dijo, no, 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 no. Si eso fuera yo mismo lo usaría. Ahí debió haber sumado sea a lo que dijo el secretario de Hacienda. Híjole, es que verdaderamente es como de... Este país a veces parece un circo de tres pistas. Sí, pero mira, este rebrote que yo veo como preocupante, ya no tiene la culpa quien dijo o no dijo del cubrebocas. Son los jóvenes. Por favor, sálganse a los restaurantes, los bares, los tianguis, los parques. Porque no habla de un nivel social, sino de los jóvenes en general, que no fueron atacados en la primera ola y que ahora se sienten capaces de salir o que están desesperados por salir. Los números no mienten, los infectados de ahora son los jóvenes. Son los que no se están cuidando, los jóvenes. Pero ¿qué hace un joven? Contagia a su familia una vez que regresa a su casa. Ahorita seguimos platicando del asunto.